Como les dije, tiene esta válvula, es importantísimo que lo conozcan, que vamos nosotros a retirarla y podemos tener un florero con agua, yo lo puedo poner, esta base no le va a pasar nada, no se despinta, y la mecha de algodón que tiene va a estar absorbiendo agua, llevándola hasta el centro del espuma para que dure por más tiempo hidratado. Antes de entregarla, yo puedo ver que esta pieza que cierra tiene aquí un caucho, es decir, un empaque, para que no haya escurrimiento, no tengo ese problema, nada más, lo va a cerrar bien, lo presiona y listo. Yo lo coloco aquí para seguir trabajando, entonces les decía, elaborarlo con tiempo, si hay necesidad de cambiar flores, las cambiamos, algún follaje se quebró, si algo pasó por ahí que no me gustó esa flor. Suele suceder que escogemos la flor más abierta, la más bonita para ponerla al centro, y al otro día ya no tuvo esa duración.